Porque eres insocial, mujer sin corazón Que nunca te conforma, tan solo con mi amor Sedienta de placeres, y hambrienta de ansiedad Te entregas otro corazón, buscando el emberezo De otra boca sensual, apenas cae la tarde Cuando se oculta el esforz Te pierdes en la sol, dejarás a tú O tú te burlas de mi amor A veces me preguntan, ¿cuándo llorando estoy? ¿Será que yo te canso? ¿Es que nadie no te gustó, tan hombre como soy? ¿Cuándo llorando estoy? Apenas cae la tarde, cuando se oculta el sol Te pierdes en la sol, dejarás a tú O tú te burlas de mi amor A veces me preguntan, ¿cuándo llorando estoy? ¿Será que yo te canso? ¿Será que no te gustó, tan hombre como soy? Tan hombre como soy 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 Gracias.